Sabat Sabat, también conocido como boxeo francés, usa tanto las manos como los pies, como armas, e incluso elementos del boxeo occidental como técnicas de agarre y de pierna. Es una amalgama para las técnicas francesas de lucha callejera de principios del siglo XIX. En esa época, la Sabat era un tipo de lucha común en París y en el norte de Francia, en el sur especialmente en el puerto de Marsella. Son 62 los países quienes difunden la Sabat bajo la dirección de la Federación Mundial. Fundada en 1985, su meta es lograr llevar al boxeo francés a los Juegos Olímpicos. París 2024 le brindará por segunda vez la posibilidad de ser deporte de exhibición. Mientras tanto, Sudamérica se presenta como tierra fértil para formar futuros sabateres. Omar Schelles, por su lado, con amplia experiencia previa en boxeo y judo, cuenta con el apoyo de FISAB para dirigir los destinos de la Sabat en Chile. En los próximos minutos, te lo presentamos. Ante todo, contame, ¿cómo te enteraste de la existencia de la Sabat? ¿Qué te parece como deporte? Mira, me enteré en mis tiempos en la universidad, no fue hace mucho. Bueno, viendo documentales por ahí, estudios y estudios. En lo general, yo prácticamente boxeo, de hecho, llevo unos 11, 12 años practicando boxeo. Nunca me habían llamado la atención las patadas. Bueno, personal, pero de repente vi ese arte en un documental y me llamó la atención lo práctico que era. No eran patadas, como se puede decir, brutas, sino que se combinaban muy bien con lo que es distancia y combinaciones de manos. Y ahí empezó a interesarme más este deporte. Buenísimo. Bueno, mi captura me llamó la atención, intenté averiguar cómo te podía practicar en Chile y me llevé la sorpresa de que no se practicaba. Y ahí partió todo. Bien, ¿tienes el apoyo de la FISAP, por lo que tengo entendido? De pronto, ¿estuviste coordinando con sus autoridades para poder trabajar en Chile, para poder ser parte de una asociación panamericana? Claro, sí, yo partí, cuando estaba averiguando dónde podía practicar, me comuniqué directamente con el FISAP para tener la información más directa y ahí me enteré de que no se practicaba, pero que estaba en una iniciativa para fomentar el deporte en distintos países. Entonces aproveché la instancia para empezar a gestionar lo que era la llegada oficial del sábado. En ese entonces yo viví en la quinta región, que estaba muy cerca del hospital, que es mi región natal, ahora estoy en la capital, y había hablado mucho con la municipalidad, con la municipalidad de Viña del Mar, que se conoce por el Festival de la Cancia. Sí, por supuesto. Es muy famosa por ser la ciudad del deporte, se podría decir, y con ellos empecé a gestionar una eventual primera llegada del sábado. Son muy abiertos en eso. Lamentablemente por cosas, la pega, el trabajo y todo lo demás, no se pudo concretar, que me tuve que ir a trabajar a la capital, y después entre el trabajo, la pandemia, se está viendo con mejor horizonte traerlo directamente a la capital. Y yo calculo que, a ver, como te dije alguna vez, no conozco Chile, pero los países, por lo general, se suelen parecer mucho también. Por ejemplo, aquí en Argentina se dice que Dios existe en todos lados, pero que atiende en capital. Calculo que Chile es lo mismo. Sí, definitivamente. De hecho, está todo, bueno, no todo, pero casi todo en la capital, lo que es difusión para partir algo. No hay que excluir a las demás regiones, pero es mucho más fácil sentar raíces en la capital y después expandir. Claro, claro. ¿Cuál es tu primera medida? Teniendo en cuenta lo que es el COVID, o sea, arrancaste ya con algo en contra, pero me imagino que ya la idea es tener una idea base fija arrancando en capital. ¿Cuál es tu plan, más o menos? Ah, bueno, ya tengo unos contactos interesados, gimnasios, entrenadores en la quinta región, porque la idea es hacer un evento, ya sea con la municipalidad correspondiente, que son varias acá en la capital, o, lechamente, con el Ministerio de Deportes, que también son abiertos a la promoción de nuevos eventos, sobre todo cuando son deportes con comidas competitivas y posible deporte olímpico, como es el sábado. Sí, recordemos, si me permites, recordemos a la gente que la SABAT va a ser deporte de exhibición en París 2024. Sí, que es la SABAT segunda vez que va a ser deporte de exhibición en Juegos Olímpicos. Sí, fue en Francia, porque el tema es así, es deporte de exhibición, por ser deporte anfitrión, lo llaman de esa manera. Cada país anfitrión propone un deporte, y a partir de ahí intenta que quede. La primera prueba formal es, sin dos sedes, a ver cómo lo manejan. Creo que fue al principio del 1900, pero bueno, tomémoslo con pinzas esto. Entonces, vas a dar clases grupales, clases abiertas, entonces todo interesado puede acercarse. Sí, de momento, bueno, yo no soy de profesión entrenador, yo soy ingeniero electricista, de proyectos fotovoltaicos, de hecho. Yo no tengo la formación docente, pero en boxeo, bueno, también practiqué yo, pero sobre todo en boxeo, tuve acercamiento mucho por lo que era pedagogía, entrenar, también fue que ayuda a la competencia y todo. Así que, acá también, bueno, estuve un año enseñando sabato, en mi región, y ahora estoy, bueno, obviamente con el COVID, hablando con clubes para fines de semana, cuando tenga tiempo, hacer clases. Y por supuesto, gestionar para que otros gimnasios ya establecidos, otras municipalidades, o incluso en colegios, se empiece a enseñar sabato. Excelente. Omar, ¿algo más que quieras sumar? Bueno, en realidad, con algunas de las ventajas, lo que veo que puede facilitar es simplemente el sabato con respecto a otros deportes. En general, es difícil implementar deportes en Chile, porque no tenemos una cultura deportiva como tal. Si algo no te lucra, no, prácticamente no se practica. Por ejemplo, prácticamente el único deporte que se podría vivir es el fútbol profesional, con muchas divisiones. Claro. Pero, en todo lo que dice el sabato, tiene ventajas, por ejemplo, en que requiere pocos complementos. En caso de que algún colegio quiera interesarse, no requiere, por ejemplo, comprar un piso especial, ya que se practica, no se practica descanso, se puede perfectamente enseñar sin guantes en los alumnos más pequeños, aunque hay técnica, es un deporte muy controlado, como tiene su división de sabato a salto, donde se puede ir usando su fuerza por lo que no es muy pedagógico. Así que, teniendo en cuenta eso, se ve con buena cara que se vaya a practicar, no solo en clubes que no, sino en una forma integral. Exacto, excelente, Omar.